Limpiezas espirituales y baños Entre los rituales más sencillos de hacer en la santería cubana se encuentran los baños con elementos naturales y las limpiezas. Estos ritos son acciones de depuración tanto espirituales como mental. Como mencioné, generalmente su realización es muy fácil, empleándose en el caso de limpiezas gajos, ramas y hojas de árboles de poder. La mala vibra del interesado es absorbida por las hojas que se pasan por el cuerpo de la persona. Para estos, se utilizan baños florecidos y racimillos de flores. Luego, éstas se tiran. Las flores son un elemento común en los baños. ¿Qué se hace preparando una tina de agua tibia? A la que se le agregan pétalos, perfumes, sal, cascarilla, agua de río, agua de mar y otros componentes, según le oriente el santero. En ambos rituales se pide que lo malo se aleje de nosotros, que nos llegue la salud, el bienestar, los amarres y hechizos de amor. Estos ritos son los más pedidos por los clientes a los babalaos, babalochas e illalochas. Su objetivo, atraer, contentar, endulzar, enamorar a la persona que se desea. En el caso más radical, se puede amargar a esta persona por el resto de nuestra vida, hasta la muerte. Los amarres son peligrosos por el hecho que son difíciles de deshacer y por qué hay que saber muy bien a quién se ama y lo que más nos conviene en nuestro futuro. Los amarres no son buenos realizarlos por simple despecho o capricho. Para su realización se toman dos elementos. Representan la pareja y se unen de tal forma que nunca puedan separarse. Por otro lado, los hechizos de amor son más por atracción. En algunos, el amante puede llevar una prenda u objeto pertenecido a su adorado o adorada y así atraerlo. Hoy estamos hablando de rituales poderosos en la santería cubana. Bienvenidos, rompimientos. Este tipo de magia se hace para romper, deshacer los efectos de embrujos que se hicieron a la persona. Los rompimientos también se usan para cambiar de forma radical la espiritualidad, alejar a los malos espíritus y hasta el destino del interesado. Conlleva usualmente ropas viejas sudadas y con la esencia del usuario. Es común romperlas mientras esta persona pide que terminen sus desgracias, junto con la venida de un nuevo futuro más favorable. Al final se conforma un paquete que puede ser enviado a un monte, río, bosque, mar, basura, entre otros. Protecciones y resguardos En la religión afrocubana se preparan encantamientos que lo protegen de las acciones de sus enemigos. Y ánimas negativas Son algunas de las protecciones, los collares y pulseras que utilizan diariamente los practicantes de la religión Yoruba. Recibir estas simboliza un enlace con los orichas. Se brindan estos símbolos como muestra de su pacto con sus ahijados. Otra posibilidad de resguardo es cuando el santero prepara una bolsa mágica con elementos naturales. Recogerá todo lo malo a nuestro alrededor. A esto se le llama resguardo. Resguardo Siendo alguno de uso diario, mientras otros resguardos se ocultan en la casa o cerca de la cama. El coco es una fruta extremadamente importante en la santería cubana. Su cuerpo es el medio de comunicación perfecto escogido por los orichas, eguns y hasta el propio todopoderoso. La ceremonia de dar coco es el rito mediante el cual se propician a los espíritus menores o eguns y mayores o orichas, para que hablen y se comuniquen con sus devotos. El coco es uno de los elementos que siempre está presente en la santería. Esto es de mi Cuba lo mejor. Si te interesa conocer más de Cuba, suscríbete al canal y hazle clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos. Estos rituales solo los puede realizar el sacerdote de Ocha y Fa, o principiantes que tengan determinado nivel en la religión yoruba. Artificios y ofrendas de animales en la santería cubana. En la santería hay muchos rituales con animales. Los animales son esenciales en la vida del creyente. Los animales cuidan y salvan, pero también pueden traer calamidades si no se cumplen al pie de la letra los tabús indicados por el santo. Los sacrificios de animales como pollos, palomas, caneros, chivos, patos, son un medio de propiciar a la oricha y al resto de los espíritus yoruba. Estos rituales solo los pueden realizar los santeros mayores que hayan recibido cuchillo. Es un rito secreto en el cual la persona obtiene el permiso de hacer sacrificios con sangre de animales. Un hermoso ritual con los animales radica en tener una mascota en la casa y dedicársela a una oricha, el Evo. El Evo es un poderoso ritual de la santería. Pueden ser realizados por babalochas y yalochas como babalados. Generalmente lleva un sacrificio de animal y pagos considerables en ofrendas y derechos por parte del usuario. El Evo es el supremo ritual de la santería cubana. Tiene un efecto milagroso, un morrito de limpieza, rompe la espiritualidad negativa, atrae la salud y la suerte. Propicia el destino más beneficioso para la persona y muchas otras buenas cualidades. Es importante conocer que el Evo no se debe hacer por gusto o por placer. El Evo en la santería cubana es el medio para salvar y mejorar la vida de la persona que se ha ido a consultar. Es importante entender que hacerlo o no es una decisión personal y que nada sino la fe obliga a cumplir los mandatos del oricha que nos protege. En una oración se hace Evo porque lo pide el santo. Pero sobre todo porque se cree en él y la salvación que se transmite a través de este ritual de la santería. Hay detalles importantes que se cumplen en casi todos los Evo de la santería. Las ofrendas que pide el santo deben pasar por las manos del interesado a menos que el oricha pida lo contrario. Y la mayoría de las veces por su cabeza y todo su cuerpo. El Evo debe hacerse con elementos frescos a menos que el oricha pida lo contrario. Al finalizar se le pregunta al santo qué hacer con los productos que conforman el Evo, es decir, cómo y dónde tirarlos. La acción casi siempre la ejecuta la misma persona, excepto cuando se trata de una obra de peso, en cuyo caso es el padrino que se ocupa de esto.